Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Ramón Nonato, obispo. Ramón nació en España a finales del siglo XII, cuando la madre ya había muerto, por lo cual fue llamado Nonato. Ingresó a la Orden de la Merced durante la realización de una redención. Le fueron cerrados los labios con un candado para que no predicara la fe cristiana. Gran devoto de la Eucaristía. Murió en Cardona después de recibir el sagrado viático en el año 1240. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En la mesa yo tengo hay fiesta en mi alma y quiero cantar, y quiero cantar, y quiero cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos concluyendo hoy el mes de agosto. Y así también recordamos a San Ramón Nonato, obispo. Y sobre todo, queridos amigos, en este camino de nuestra santidad siempre, nos reconocemos pecadores faltos de la misericordia del Señor. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros. Oh Señor, ven piedad, es piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones están firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, a pesar de las angustias y contrariedades, nos sentimos reconfortados por ustedes al comprobar su fe. Sí, ahora volvemos a vivir sabiendo que ustedes permanecen firmes en el Señor. Señor, ¿cómo podremos dar gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que nos hacen sentir en la presencia de nuestro Dios? Día y noche, le pedimos con insistencia que podamos verlos de nuevo personalmente, para completar lo que todavía falta a su fe. Que el mismo Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nos hallan en el camino para ir allí. Que el Señor los haga crecer cada vez más en el amor mutuo y hacia todos los demás, semejante al que nosotros tenemos por ustedes. Que Él fortalezca sus corazones en la santidad y los haga irreprochables delante de Dios, nuestro Padre, el día de la venida del Señor Jesús, con todos sus santos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo con solo decirles, vuelva, seres humanos, porque mil años son ante tus ojos como el día de ayer, que ya pasó con tu amor. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda ante nosotros la bondad del Señor, que el Señor, nuestro Dios, haga prosperar la obra de nuestras manos. Sácianos con tu amor, Señor, y cantaremos felices. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo, estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Señor, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en ese trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces, hace poco, ¿verdad? Nosotros estábamos hablando de que Jesús, ¿verdad? Se largaba aquí contra los escribas, fariseos, ocupan cargos, y son guías, incluso guías ciegos. El accionar, ¿verdad?, que no podía dar ningún beneficio a las personas a quienes ellos debían de dirigir, ¿verdad?, de conducir en la vida. Mira la fariseo, ¿cuál es la guía que lleva? Y sin embargo, ahora, ¿verdad?, en la parábola del mayordomo vemos el ejemplo de lo que es un servidor fiel. O sea, te hace esa comparación en cuanto a aquel que tiene que ser un guía, en cuanto a aquel que tiene que mostrar el camino que lleva hacia Dios. El cura de Ars, 4 de agosto, justamente, hemos celebrado. El santo de los sacerdotes, de los párrocos. Justamente dice que cuando iba a llegar a Amnesí, o sea, el lugar donde el cura de Ars, perdón, Ars, entonces, iba a llegar a ese pueblito, dice que era un pueblito de Morondanga, chiquitito, nadie ni sabía dónde quedaba, ¿verdad? Algo de cajo, muy copia, parece que la muestra. Y antes de llegar, hay incluso un lugar maravilloso, ¿verdad? Hay una estatua hermosa, todo dedicada, en Francia. Ustedes saben cómo son los franceses, ¿verdad? Lo hermoso, cómo cuidan estas cositas. Pero allá en medio del bosque, en un caminito que va y que lleva hacia Ars, que sigue entre las montañas, hay un pueblito muy lindo, todo cierto, ¿verdad? Muy dedicado, muy cuidado, ahora. Pero en ese tiempo, cuando el cura de Ars iba caminando, dice que se encuentra con un niño ahí, un jovencito. ¿Y qué le dice? Muéstrame el camino que conduce a Ars, ¿verdad? El cura de Ars, la ciudad de Ars, muéstrame ese camino. Que yo, le dice el cura de Ars, te mostraré el camino que lleva a Dios. Qué linda esa expresión, queridos amigos. Aquí justamente te estaba, como decíamos anteriormente, ustedes escriban, fariseos, ciegos, falsos, da pecheo, la pechea, nada, lleva. Ustedes no se meten, ustedes no mojan camiseta, ustedes buscan sus intereses. Entonces, queridos amigos, esto es importante, porque después está la otra visión también, que es ese famoso, era del yalalaparei, y luego dice huaunte, huaunte. ¿Se acuerdan 1 Corintios, capítulo 13? Dice, campana, no sea como la campana, por dentro, hueco, pero, ja, rapúbona, pa, 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 pero por dentro, hueco. Voy a ver si se vaya con la llana del Parlamento, cuero, gente, vamos a defender a los pobres. Le hay discurso, cuero, no, hombre. Ni ahí me voy a ver en el país la maravilla, que me voy a llevar a esa, ya. Pero sin embargo, lata para nada. ¿Qué hacemos, queridos amigos? ¿Cómo vivimos la vida cristiana? ¿Será que nosotros entendemos verdadратe lo que es cristianismo o todavía no entendemos? Pero ojalá que todos quieran entrar en esta catequesis también, porque desde el 64 loco he oído a algunos. enseguida enduja un pobema o vea y abajo o vea porque no te enduce porque te mete el dedo en la llaga en la catequesis de este evangelio primero estos actuaban como guías ciegos solucionar no podía dar ningún beneficio porque nos están indicando no conducen conduce mea ars y yo te conduciré al cielo ahora en esta parábola queridos amigos entonces vemos de como y quien es un verdadero servidor fiel es aquel que justamente es capaz de cuidar los bienes de Dios le da a obra dice se preocupa quien es ese servidor esa es la formación cristiana verdadera si nosotros no entramos en eso recuerden una cosa no somos cristianos no estamos viviendo la vida cristiana no estamos viviendo absolutamente en lo que Dios nos pide así que este día era el 31 de agosto queridos amigos este mes el mes de la Biblia el mes de la palabra de Dios así que vamos a abrir la mente vamos a abrir el corazón para poder ser guías de nuestro pueblo de nuestra familia de nuestra iglesia que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras peticiones a cada intención respondemos Señor ayúdanos a ser fraternos Señor ayúdanos a ser fraternos por nuestra iglesia para que como pueblo santo aprenda a vivir y compartir los valores del reino oremos al Señor Señor ayúdanos a ser fraternos por nuestros jóvenes y adolescentes para que fomenten la amistad con todos y descubran la llamada de Dios oremos al Señor Señor ayúdanos a ser fraternos por todos nosotros para que estemos siempre abiertos al perdón y a trabajar con todos en nombre de Jesucristo oremos al Señor Señor ayúdanos a ser fraternos por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor ayúdanos a ser fraternos Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Más al Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino tan mejor con esta ofrenda Señor junta a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil te dar Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor Que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos Sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos llenos de alegría ¡Gracias! 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 Amén Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y nos descar en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, Jesucristo, Un pañan de llara o de llara, Ej que haga, Ancaipa, Aracu y Orepo y Acu El Jesucristo 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 Jesucristo